¿Qué onda amigos? ¿Cómo andamos? Espero que se encuentren bien teniendo un excelente día. En otro video anterior subí el cambio del conector de cuerpo de aceleración. En este video vamos a hacer el cambio del cuerpo de aceleración. Se lo vamos a cambiar porque de repente el carro dejó de acelerar. Se nos prendió el rayito rojo, entonces ya no aceleraba, fue muy poquito de que avanzaba. Cambiamos el conector, monté el cuerpo de aceleración porque estaba super puerco, lo lavé. En el momento de que lo volví a montar ya no quiso agarrar, o sea, ahora sí ya no quiso acelerar absolutamente nada. Entonces pues era un hecho de que ese cuerpo de aceleración ya estaba dañado, pero pues no lo sabíamos todavía. Entonces ya ahorita vamos a cambiarlo. Le lavamos el cuerpo de aceleración al Avenger y ya no volvió a jalar, la verdad ya no quiso jalar. También viene el conector, ya estaba roto, vean de aquí estaba roto y de acá también. Eso es para que obviamente cuando entre tenga presión y no se esté moviendo el conector. Entonces también lo corté y aquí ya tengo el nuevo para cambiarlo. Es exactamente igual, ¿vale? Y ya me llegó el cuerpo de aceleración, lo pedí. Ya lo tenemos aquí. Este se supone que ya viene programado, ya viene configurado, ya nada más es ponerlo y debe de funcionar sin ningún problema. Ya está, vean, ya está el conector nuevo, perfecto con sus patitas, sin broncas. Vamos a quitar el cuerpo de aceleración. En el cuerpo de aceleración tenemos uno, dos, tres, cuatro tornillos, dado 10. Bueno, antes de eso primero hay que quitar la tapa del filtro, el gusano, para poder acceder al cuerpo de aceleración. Y aquí adentro tenemos ese tornillo que yo ya estoy quitando, ese mero. Ese tornillo hay que quitarlo, ese es un dado de media o 13. ¿Por qué? Porque ese tornillo agarra con esta base que agarra el cuerpo de aceleración con estos dos tornillos para poderlo quitar. Si no, vamos a quitar los tornillos de aquí y aún así el cuerpo de aceleración no va a salir. Entonces necesitamos quitar primero ese tornillo de media y ya después los 10 de cuerpo de aceleración. Ya una vez quitando los tornillos, son cuatro tornillos. Hay que quitar la base con cuidado, jalarla hacia nosotros. Ahí está. La sacamos. Y así ya simplemente sacamos el cuerpo de aceleración. Y ahí está. ¿Vale? Si en dado caso lo sacaran con todo y el conector, el conector hay que hacerle palanca en las orillas para poder zafarlo y poderlo quitar. Aquí ya está entonces el viejo. Ahora si me preguntan por qué, recuerden que empezó, bueno, el carro empezó con fallas, ya no tenía potencia. Entonces, pues realmente no lo lavamos. Estaba súper asqueroso el cuerpo de aceleración. Lo lavamos y ya no volvió a quedar. O sea, ya no quedó. Ya no quiso volver a agarrar, ¿no? Entonces, sacamos el nuevo. El nuevo lo vamos a poner exactamente igual, en la misma posición. Aquí trae su liga. Tengan consciente de eso, no se les vaya a caer. Y tiene que llevar a fuerza, a fuerza la liga, ¿vale? Entonces vamos a colocarlo de la misma forma que lo quitamos. Vean, ya está el nuevo. Aquí trae una guía para que se sostenga. Ahora, entonces ya está. Yo le voy a meter, ahorita le voy a meter un tornillo aquí para que no se me vaya a salir. Simplemente le voy a hacer que agarre un poco la cuerda. Nada más para que no se me mueva o se me salga. Ahí está. Ya le puse dos. Y ya vamos a volver a poner su base. Acomodamos otra vez la base. La centramos para que agarre, obviamente, con los orificios del cuerpo de aceleración. Ahí quedaría. Y ya le ponemos sus tornillos. Y volvemos a poner el otro tornillo que va aquí, de media. Pues ya está puesto, sus cuatro tornillos, su base. Vamos a ponerle su conector. El conector tiene posición. No se preocupen si no se acordaban cómo iba. Si lo meten de un lado, no va a agarrar. Ahí está. Ahí ya entró. Y hay que apretarlo para que sus seguros se entren. Vean, perfectamente ya quedó. Ya quedó bien, bien, bien puesto, sin problema. Ya está perfectamente colocado el cuerpo de aceleración. Pues ya está su gusano. Ya está colocada la manguera. Ya está colocado el conector. Ya prácticamente está. Vamos a arrancarlo. Entonces vamos a echarlo a andar. Le vamos a prender tres veces el switch. Una. Dos. Tres. Y voy a resetear los códigos. Teníamos el código del pedal, del cuerpo de aceleración. Ok. Le ponemos resetear. Y dice que no se pueden borrar los códigos. Pero vamos a ver si nos aparecen los mismos. Si podemos ver, nos aparece el código del manifold. Que es el múltiple de admisión. Que ya lo tenía yo desde hace mucho. Y lo tengo dos veces. Entonces nada más me aparecen esos dos códigos. Quiere decir que a lo mejor que los que tenía anteriores ya se resetearon. Entonces vamos a echarlo a andar ahora sí. Y ya vean. Ya está de copasación. Ya está arrancando. Bien. Le aceleramos. Y vean. Ahí está. Ya acelerando el Avenger. Se quedó el cambio del cuerpo de aceleración del Avenger 2.4. Esto lo cambiamos. Les voy a repetir. Porque dejó de acelerar. Nos prendió un rayito rojo. Y nos marcaba en el escáner. El pedal. Y el cuerpo de aceleración. Esos dos códigos de falla nos marcaba. Entonces por más que se los borráramos. Pues no se le quitaba. Los borraba. Pero luego, luego que lo volvíamos a echar a andar. Se volvían a prender. Entonces pues ya no. Y todo esto fue conjunto con el cuerpo de aceleración. Y el conector también que ya estaba dañado. Un momento que se los cambiamos las dos cosas. Reseteamos los códigos. Se borraron. Se borró el rayito rojo. Y arrancó perfectamente. Y volvió a acelerar. Ahora aquí en la descripción les dejo el link donde lo compré. El cuerpo de aceleración ya viene calibrado. O sea ya no hay que hacer absolutamente nada. Obviamente llegan a cambiar y llega nuevo. No hay que mover la mariposa. ¿Vale? Simplemente lo quitamos. Lo ponemos. Prendemos el switch. Si tenemos algún código de falla. Lo borramos. Y con eso sería todo. Y debe de jalar sin ningún problema. Ahora cuando lo echen a andar. Pues dejen que solito se calibre unos minutos. Y con eso no tendrán problemas en el sentido. Si ya viene calibrado. Si no viene calibrado. Pues sí. Va a ser un relajo. Porque hay que volverlo a calibrar. Bueno. Hasta aquí voy a dejar el video. Espero si les ha gustado. Si les ha gustado. Por tenso mal. Cuídense bien. Bye.